Ah, que no puedo saltar, ¿no? Vale, esa es fácil. Easy, it's very easy. Entro del castillo, ok. Daremos caso. What? ¿No me sale el suelo? Ahora, no. Soy un futbolista, soy Rodríguez. Ah, mi miércoles. ¡Soy Rodrigo! Soy Rodrigo, soy un futbolista. No, no. Esther, no pases, no pases, no pases, no pases. Esther, habla un poco, ¿no? Esther, hola. Esther. Esther, dígala. ¿Por qué? Para que los amigos te vean. No, pero... Hola, ¿quién te ve? Cuidado, cuidado. Voy a hacer, cuidado, para caer. ¡Eres chico, hostia, foto! ¿Ha hecho trampa? Sí, puede volar. ¿Ya? Mira, si aquí lo veo. Sí, puede, yo lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿No? A ver, estoy jugando un poco chico. Es que no puedo... Ah, míralo, ¿eh? Soy un árbitro o un fut... Soy un árbitro o un futbolista, gente. Ponérmelo en los comentarios. Aunque te pongo este paquetón. Ay, no me lo veo. La banana. La forma de seguir. Un cono verde, lima. Oh, está aquí. ¿Aquí? Círculo rosa, no sé. Esto sí que no lo sé. Aquí, 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 aquí. No he encontrado. Un cono verde, un cono verde. Verde, lima. No lo sé. Esther, lo estoy haciendo por ti, ¿eh? ¿Es esto? Sí. Menos mal, Esther. Justo tiempo. Esther, yo soy el... Yo soy el futbolista. Yo soy el futbolista o el árbitro. No, no soy el futbolista. ¿Y esa entra? Eh, ahí me siento yo. Al lado de ti. Ah, me he caído. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va la bici. Ahí va. No, no. ¿Qué nombre? El dandor es... ¡Brr, brrr, brrr! oh 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 no no te mueras como el pequeño somos chiquitines y tu eres una gigante así no me puedo caer y me han puesto otras domineces somos chiquitines así que no nos pueden tirar a los grandes sí pero a los chiquitines no lo consigo, lo consigo ¿lo humo? ¿lo humo? ¿de cabeza? me ha caído bueno, pero voy desde aquí si me hubiese la primera etapa no tienes que ir al principio otra vez si tuvieses un hilo sería esplendor 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 No, 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 no lo tocaba un milagro. Vamos, vamos. Ni yo, no me da un tiempo. Bien. Un balcán gigante. El agua parpadea. Oh, está. Mio de seguridad. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? No, 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 no. ¿Vamos a jugar? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es que te cae, que te cae. Ahí va, ahí va. ¿Por qué? No. Cuidado que... ¡Oh, las patatas! Las patatujas. La boca. En el vídeo no se dicen palabras, ¿sí? Que lo sepas. Sube, sube, está bien, sube. ¿Qué es para que lo venga? Se cree. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho esto? Solo puede subir una vez. Nada más de caminar ahí. ¿Qué tiene más? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo de la cabina? ¿Qué es lo de la cabina? ¿Qué es lo de la cabina? No, 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 no. Son todos heridos. Un toque Ahí va